Tres, buenas, buenos días, buenas tardes. Marta, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy en IndalChef.com? Muy buenas, pues estamos en IndalChef.com, como ya sabéis, en la oficina, y vamos a ver las características de todos los coches que tenemos aquí. Y así vamos viendo uno por uno. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar con la camioneta, por ejemplo. Esta es nuestra camioneta, nuestra camioneta de una plaza para niños aproximadamente hasta los 7 años. Tiene cuatro motores, botoncillo de arranque, luces por todos lados que tiene esto, nada más azules. Efectivamente, tiene las luces delantera, las luces de arriba, las luces en el salpicadero. Vale, luego... Voy a pasar mi papel salpicadero por aquí, perdón. Voy a echar un poquillo para adelante, ¿no? Ah, sí. Aquí se vea el salpicadero. Perfecto. Ok, pues... Bueno, estos... Decir, estos coches, estos modelos, bueno, y muchos más, pueden encontrarlos en IndalChef.com. Por favor, si os gusta el vídeo... Compartirlo, muchas gracias. Compartirlo, agradeceríamos el compartirlo. Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Pues mira, por ejemplo, ya que estamos en la parte de atrás, tiene un maletero, que el maletero podemos abrirlo como si fuera de verdad. Mira qué chulo. Las puertecillas también se abren como si fueran de verdad. Ah, los tiradores, sí. Efectivamente, tiramos del tirador y se abre la puerta. Perfecto. Los espejillos, que también son abatibles, se pueden abrir y cerrar. El asiento, que también tiene dos posiciones. Sí, lo único que el asiento es de... Es una plaza, ¿no? Grande. Sí, una plaza, es muy amplio por dentro, hasta los 7 años aproximadamente. Sí, hasta los 7 años. Tiene mucha largura de piernas. Hemos dicho que tiene dos posiciones en el asiento. El cinturón, que es de arnés, que casi ninguno lo trae. Sí, decís que tiene también cuatro motores, uno en cada rueda, de 12 voltios. Sí. Tiene cuatro motores de 12 voltios. Y 45 vatios de potencia. Sí. De los más fuertes. Lo puede llevar el niño con el pedalillo y con el volante, marcha alante, el tomate y marcha atrás. Y también lo podemos llevar con el mando radiocontrol. Ya sabéis que todos nuestros modelillos tienen su mando radiocontrol. Por si los niños son muy pequeños, que también lo podamos llevar nosotros primero con el mandillo. Hasta que los niños puedan llevarlo de él solo. Pues seguimos viendo. Sí. Unos rápidos de características, que si no, se nos van aquí un par de horas. Perfecto. Apagamos. De todas formas, decir que en el YouTube tenemos vídeos de características de todos los modelos. Si lo queréis ver más extensamente. Sí, también tenemos un Álvaro. Tenemos aquí el señor Álvaro. Nuestro técnico. Es para traérselo para acá. El siguiente modelillo que tenemos es el Bailey, en color negro. El Bailey. Este es el Bailey. Este modelillo se abre las puertas hacia arriba. También tiene el cinturoncillo de tres anclajes. Por si los niños muy pequeños pueden... También interesantes. Efectivamente. Las luces sillas igual, las luces delanteras, luces de salpicadero, luces traseras. Viene completo. Efectivamente. ¿Y las ruedas cómo son de este modelo? De caucho. De caucho. Sí, estos son de caucho. Es que es duro, ¿verdad? Se parece... Sí, esto es durillo. Sí. Pero sí es caucho porque... No es plástico, pero son ruedas duras. De goma, pero duras. Efectivamente. También lo puede llevar el niño con el pedalillo y con el volante. Nosotros con el maduro de control. Si el niño es muy chico. También tiene en clase el sonido de la aceleración. Bueno, los sonidillos los tienen todos los modelos. Un volante ahí todo guapo, ¿verdad? Sí, un volante deportivo. Y luego también tiene misiquillos. Ok, pues vamos al siguiente. Este no me he dicho de aproximadamente hasta los cinco años. Una pregunta. Nos están preguntando que buenos días, para cuándo pueden hacer entrega en Canarias. Es que ahora mismo no tenemos nosotros una agencia que podamos enviar a Canarias, la verdad. Coche. Que quisiéramos vender, pero solo la península Pareares sí enviamos. Ni Canarias, ni Ceuta, ni Merilla. Bueno, ¿y este modelo? Este que tenemos aquí es el Mercedes GNS 63 de dos plazas reales. Usted sí que tiene los asientos independientes y todo. Efectivamente. Efectivamente, para niños de hasta los seis, siete añillos, de niños de tamaño normal. De tamaño normal. Se abren las cuartecillas, los espejillos también se abren y se cierran. Este color que vemos es el rojo pintado o burdeo. El botoncillo de arranque. Está chulísimo, cuatro motores, ¿no? Sí, cuatro motores. Igual que este, igual que la camioneta, pero esta es de una plaza. Efectivamente. Este es de dos plazas. Sí, en el GLS 63 tiene luz adelante, tiene luz en el salpicadero. Se le puede poner un pendrive, una tarjeta SD, un cablecillo auxiliar. Hemos dicho dos plazas reales para niños de hasta seis, siete añillos, dependiendo del tamaño de los niños. Doce voltios y cuatro motores, uno en cada rueda. ¿Este es el que tiene aire acondicionado o no? No. Este tiene para apagarle y encenderle la lucecilla, la velocidad lenta y la rápida para cuando lo lleve con el pedalillo y con el volante a los niños solos. Marcha adelante, punto muerte y marcha atrás, para que lo lleven ellos. Y luego, por supuesto, el mando radio control. Y si los niños son muy pequeños, poder llevarlos nosotros. Claro, el mando aparentado. Efectivamente. Muy bien, perfecto. Efectivamente. Este, hemos dicho, Mercedes GLS 63, pues pasamos al siguiente bicho. Vale. Este es un super monstruo. El Ford Ranger, cuatro motores. ¿No? Rojo pintado o burdeo, como se quiera en mano. Cuatro motores también. Vale. Este coche es el primero de coche. Pásalo para adelante, es que si no, no puedo yo grabar ahí. Ahí, perfecto. Ahí te puedo grabar. Que tiene también pantalla. Efectivamente. Este modelillo tiene dos arranques en la llave. El primer contacto enciende la pantalla, el coche en sí y las luces del salpicadero. En el segundo contacto tenemos las luces de arriba, las luces delanteras y las traseras, por si queremos tenerla apagada o encendida. Claro, para ahorrar batería. Efectivamente. En el segundo contacto se enciende todo. Vale. Este coche también tiene cuatro motores. Se pueden habilitar dos motores solamente o los cuatro. Ah, tiene un botón para... Efectivamente. Tiene un botoncillo aquí en la parte derecha y en la parte izquierda para poder exponerlo en dos que se quedarían habilitados solamente los dos motores de la rueda de atrás y cuatro motores que se habilitan los cuatro motores, uno en cada rueda. En este modelillo se abre el capó, que tiene un juguetero grandecillo para que podamos poner la cosilla. Se abre también el maletero y los puertecillos. Tiene bastante espacio ahí en los niños. Efectivamente. Igual lo puede llevar el niño con el pedal y con el volante o lo podemos llevar nosotros también con el mandillo radiocontrol, mientras los niños son muy pequeños hasta que lleguen ellos solos. Perfecto. Pues vemos otro. Otro modelo. Este es Ford Ranger, cuatro motores. Bueno, decís que esta tarde y mañana empezaremos con algunas ofertas de coches, sobre todo los que tenemos aquí algunos, algunos montados, etc. Así que si no esta tarde, mañana hacemos un vídeo de algunas ofertillas de coches. Ahora hay que empezar con las rebajas de enero. Aunque en la página web www.indarchef.com ya tenemos bastantes modelos rebajados. Sí, ya hay algunos. Con las rebajas de enero. Pues el siguiente modelillo que vamos a ver es el Porsche Style. En este modelillo los espejillos son abatibles, las puertecillas que se abren, las ruedecillas que son de caucho, la funda del asiento. El cinturón en este modelo es como la mayoría, efectivamente, como la mayoría de los modelillos. Vale. Arranque. Esto es un coche así medio anillo, ¿no? Sí. Esto es un coche aproximadamente a los cinco anillos. Calidad-precio está muy bien. Se pueden encender las lucecillas, apagárselas después, lo puede llevar el niño con el pedal y con el volante como todos los modelillos. O si son muy pequeños los podemos llevar nosotros también. Son 12 voltios, tiene dos motores, la rueda trasera, tiene la música, el claxon, todas esas cosas igual. Están preguntando, Marta, unos clientes, que dónde pueden mirar nuestros catálogos, dónde se pueden mirar. Después le pondremos un enlace, pero bueno. Sí, luego va a poner el enlace, pero nuestra página de venta online es indalches.com. Ahí tenéis todos los modelos con sus precios, características, etcétera, etcétera. Y bueno, vendemos coches y muchas cosas más. Bueno, claro, vendemos muchísimas cosas más, pero ahí está todo. Claro. De todas formas, después le pasamos un enlace para que vea todos los modelos. Bueno, este hemos dicho de uno a cinco o cuatro, no sé. No, de uno a cinco. ¿Sí? Bueno, tú tienes más... Sí. A tu niño le queda justo, tiene seis o cuatro o cinco. Claro, bueno. Pero eso sería ya como límite, digamos. Este para un niño de un par de años está genial. Dos, incluso tres. Genial para que le dure. Claro, no le va a comprar el coche a los cinco. No, a los cinco no, pero si es hasta los cinco, pues comprarlo cuando tiene uno o dos añillos, hasta los cinco le dura perfectamente. Claro. Incluso tres. Se puede comprar de uno a tres años para comprarlo si el niño tiene de uno a tres años, para que le dure, bajo mínimo, un par de añicos. Sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a por otro. Bueno, este es la batería. Este no tiene batería, ¿eh? No. Este es un card de pedales, el GM18. Este card de pedales tenemos dos ahora mismo. Este y este. Sí, pero bueno, este no lo tenemos ahora disponible en la web. Solo tenemos este. Es el único que nos queda. Sí, este sí que está disponible en la página web. Sí. Bueno, este es un todoterreno. Sí. Un todoterreno con las piernas, pero todoterreno. Este en teoría es hasta los quince años. Sí. Aunque bueno, ahí se ha montado ayer ahí. Y tiene solamente veintiuno. Sí. Y pesa ochenta kilos. O sea que es un tío grandote. Casi no. Bueno, este es el modelo que vamos a ver entonces. Este modelillo es el Mercedes S63 en color rosa. S63 en rosa. Este modelillo está en las colores. Como vemos, igual que todos los modelillos que tenemos, tiene su mando ahora de control. Por si los niños son muy pequeños, también podremos utilizarlo nosotros por el mando hasta que llegue directamente el niño al pedazo. Perdón. Por favor, si os gusta el vídeo, compartidlo. Muchas gracias. Este modelillo nosotros lo recomendamos aproximadamente hasta los seis años. Y... Este está muy bien. Sí. Vemos que tiene las luces delanteras, luces en el salpicadero y las luces traseras. Este coche yo diría que la única pega que tiene, digamos, es que no se abren las puertas. Efectivamente, en este coche no se abren las puertas. Tiene las ruedas de caucho, la funda del asiento, se le puede poner un pendrive, una tarjeta SD, un cablecillo auxiliar. Tiene luces delanteras traseras en el salpicadero, la música como todo, el claxon. Ya vemos aquí el asiento con funda. La verdad que está muy bien. El salpicadero. La verdad que este modelillo está muy bien. Es muy bonito en todos los colores, la verdad que le queda muy bien. Tiene súper completo también el salpicadero. Sí, efectivamente. Pues listo. Ahí está el cargador. Está todo con los libros de instrucciones. Sí. Tengo el mando. Me lo estoy moviendo con la mano. Están preguntando por los precios. Después les pondremos el enlace porque, de todas formas, este anda... Ahora... 2,29,99. Sí, en este color, pero sí, eso... Esta oferta va a durar poco. ¡Hola chicos! Va a durar poco, sí. ¡Hola chicos! Hasta que saluten los que tenemos aquí. Vamos. Que quedan poquísimos. Hola, aquí. ¿Quién viene por aquí? ¿Qué pasa? ¿No queréis que salga? ¡Uf! ¡Qué gracia! Graba a Lessie. No, que no quiere. No quiere a Lessie salir en la cámara. A Lessie, tío. ¿Qué modelo es este, Gerai? El RQ5. ¿R? Eh... Audi Q5, perdón. Audi. Audi Q5. Es que solo me tapaba la R. Bueno, vamos. Vamos. ¿Por dónde íbamos? Pues ya hemos dicho este. Vamos a ver el G63. Este es el G63. Este es el G63 largo que tenemos. El 6... Este tiene 6 ruedas. Voy a intentar sacarlo un poco para que se aprecie algo. Bueno, tiene mando, ¿no? Sí, tiene mando de control, como todos los modelillos. Este modelo tiene... Dos ruedas. Cuatro ruedas. Y seis ruedas. Sí, este modelillo tiene seis ruedas. Puede con 90 hasta 90 kilos. Y este modelillo está hecho... Tiene un pedal dentro para que lo lleve el niño. Y un pedal fuera. El pedal de fuera. Es para que lo lleve el padre. Claro, se puede... Aquí se lo... Si está montado en el coche, el padre puede conducirlo. Efectivamente. Y darle alga. Efectivamente. El padre puede darle alga. Puede estar... O de pie o sentado en este... Aquí en el sitio. Claro. Lo único... Aquí el fallo que veo yo es que esto tenía que estar a esta altura. Yo también lo creo. Sí. Pero bueno. Yo también lo creo. Sí. Bueno, en este modelillo se abren las cuartas. Los antajillos que son abatibles también. Tienen la musiquilla. Tienen el claxon. Hemos dicho que puede estar con 90 kilos. Para niños... Para el niño aproximadamente hasta los seis o siete añillos. Vale. Todo es reno bestial. Efectivamente. Tiene dos motores. 12 voltios. El mando radio control. Como todos los modelillos. Luzes delanteros. Luzes traseras. Y un salpicadero. Así que la verdad que no me falta detalle ninguno. Y licencia original Mercedes. Sí. Licencia original Mercedes. Efectivamente. Todos estos modelos podéis encontrarlos... En nuestra página de venta online. Indalchef.com Claro. En nuestra página. Indalchef.com Un segundillo. Es que estoy haciendo aquí un plano general. Esto ya lo hemos visto. Todo esto. El coronel. O el Porsche Cayenne Stiles. ¿Qué nos queda por aquí? Os vamos a ver la Vespa. 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 La Vespa original. Hemos dicho solo este. 229,99. 229,99. En otro color, 259,99. En blanco y en negro. Y en rojo, 269. Que este en breve se va a quedar eso. 259,99. El Bentley. El Bentley sale 239,99. 239,99. 239,99. Sí. Cuatro motores. Se te ha ido la cabeza. Sí, vaya. Se te ha ido la cabeza. Este es que sigue la oferta. No sabemos por cuánto tiempo. Vale. Pero sigue la oferta. El Q7 blanco. El Q5. El Q5 no sé si está en 299 o 319. Por ahí anda. El GLS 63. Salen 449,99. Cuatro motores, dos plazos. Y pintado. Efectivamente. El forranger sale en 499,99. Todos los valores. Con cuatro motores. Habilitados para dos o cuatro. Con todas las luces. Y la pantalla. Y la pantalla. Y la pantalla. El corner. Solo nos queda en rojo, creo. Yo creo que también. Nos queda este blanco y luego en rojo solamente. Vale. Y... Este sale en 199,99. Hasta que termine la oferta. Claro. Eso ya. Tendré que decirlo al general. Ya iremos viendo. Vale. El Amarok también está rebajado. El Amarok. El Amarok también está 419,99. Sí. Y este. Este. Tiene. Tiene pantalla. Cuatro motores. Lo tiene todo. Es una pasada. Los tiradores esos como los de verdad. Es una pasada. Los cabeceros que se. Dos plazas. Y los cabeceros que se. Se suben también. Sí. Este también es una pasada. Este lo vamos a sacar ahora. Porque ahora. Este hemos dicho 419,99. Efectivamente. El forranger es que es exactamente el mismo que aquel. Sí. El mismo precio. Pero este en color negro. Hemos dicho en todos los colores. Uh-huh. El Audi R8 Little Spider. Este creo que está rebajado. Su precio real son 199. No. Son 239,99. Pero creo que está rebajado. No me acuerdo. 199,99. 199,99 puede ser. Sí. Pero de este. No sé si nos queda más que este. Con lo que es con la funda y el asiento. No. Pero sí, sí, sí. Tenemos. Ok. Tenemos en todos los colores. Rojo, blanco, azul. Y la Vespa. Que Vespa tiene que ser compra aquí en tienda. Porque es la última que nos queda. Ya está montada. Y esta sale en 199,99. Correcto. Que es la Vespa original. Perfecto. Y... Pues listo. ¿Y... Mañana más. Mañana más. ¡Gracias!